¡Suscríbete al canal! Y yo creo que para mí, modo de pensar, el sexo es lo mejor que ha habido en la vida. La verdad que la sexualidad es pertinente a la vida, del momento que nacemos, hasta el último de nuestros días. Porque se va como bajando la gana de tener sexo. Yo pienso que todo es a través de piel. Entonces como que siempre frecuentas a lo mismo por la piel. Realmente a las mujeres nos gusta más el sexo oral, ¿no? Hace 20 años no era usual hablar de sexualidad con la misma soltura y naturalidad de hoy. Ahora, los chilenos tienen más acceso a la información y se orientan de estos temas a través de la televisión, los amigos, la familia, el colegio, los libros. Pero, ¿podemos hablar de un destape sexual de los chilenos? La sexualidad es algo totalmente normal. Antes era más cartucho como en los tiempos de antes, pero ahora ya todo se habla. Soy gay y tengo mi pareja hace 8 años. Y bueno, lo que me gusta de acá de Chile es que la mentalidad es súper amplia. Estamos como bien disfrutando el sexo. Para algunas parejas, el sexo es fundamental en la vida diaria y siempre están trabajando para mantener el deseo. Para otras, en cambio, es más importante el rol en el sexo que asume cada género. Vamos a cumplir 12 años ya. Sí. Como pareja. Hemos bajado un poco con la edad porque ya estamos un poco más viejos ya. Que la gente piensa que la gente con más años empieza a perder la sexualidad. No. Porque el deseo existe y va a depender con su salud, con su vitalidad. La mujer igual es como que pierde un poquito porque le gusta que la estén así coqueteando, cosas así. Entonces, igual un poquito se pierde lo de tener relaciones sexuales. Tratamos de hacerlo a piel, que es lo que más tiene el deseo de uno. Es estar con alguien y, bueno, hacer cositas con su cuerpo, con su boca, con sus manos. Nada. No me gusta la película, ya no, ya no me gustan las películas. Compre un yogur, compre una frutilla y ahí va complementando. Uno hace juego y se va dando cuenta porque es el funcionamiento de un matrimonio. Hay que mantener vivo. Hay que tener el matrimonio vivo, no muerto. Hay que cambiar constantemente. O sea, en la cocina, en el living, en el baño, donde sea, es reinventarse. La primera vez que ustedes tuvieron relaciones sexuales, ¿cómo lo recuerdan? Uy, fue tanto tiempo, pero no sé, no encuentro que cada año es mejor. Yo en lo personal soy gay y con la gente que me encuentro hetero en un bar o en una discoteca, te acercas con ellos, hablas y lo primero que te dicen, no, es que la relación con mi pareja no está bien porque mi mujer es mala para la cama. La mujer chilena es mala para la cama. Revelaciones de chilenos comunes y corrientes que buscan una actividad sexual excepcional. ¿Cuán lejos o cuán cerca estaremos de una plena actividad sexual? La parte erótica yo creo que es parte de la vida. O sea, yo creo que no existe el tema sin las emociones, el llevar a cabo todo el preámbulo. Ahora, no existe esta técnica. Uno le diga, pues ya le dale duro al amor nomás, y dale duro al sexo nomás, porque esos son ricos hacer. Y de todas formas que uno lo quiera hacer.